Desde que empezó el confinamiento, los vecinos de toda España tienen una cita a las 8 de la tarde. Un encuentro en sus balcones para aplaudir y agradecer el esfuerzo a todos los sanitarios y equipos de emergencia que luchan día a día para frenar esta pandemia. Esta situación tan complicada ha hecho que la unión entre vecinos se fortalezca, como es el caso de los residentes del barrio León situado en Sevilla, quienes cantan al unísono la salve a la Virgen de la Salud. ¡Fuerta estrella radiante! Tras los aplausos, comienzan a animarse y se arrancan a bailar tratando de escapar de la monotonía que está provocando este nuevo estilo de vida. Aunque el plato fuerte llega después. Una vecina es la encargada de sembrar esperanza y amenizar a todos a través de su voz. Un rayo de luz en medio de esta crisis sanitaria. Y es que es cierto eso que dicen. La música ha asimilado. Y muchos ánimos que ya queda un día menos, lo sabéis, ¿verdad? Es un día menos este. Hasta mañana.